Se vienen eventos importantes en lo que refiere a fútbol infantil para el Club Atlético Argentino. Primero vamos a compartir las placas y vamos a comentarlo. El próximo 7 de abril se viene el Encuentro de Fútbol Infantil. Este encuentro es una tradición, la realiza todos los años el Club Atlético Argentino. Es de carácter no competitivo y se estará realizando el próximo domingo 7 de abril a las 9 de la mañana en el complejo polideportivo que tiene el Club Atlético Argentino, por supuesto, para equipos de las categorías 2016, 2017 y 2018 barra 19. Seguramente quizás la semana que viene podamos hablar con gente de Argentino para que nos comenten un poquito más acerca de este encuentro, pero el domingo 7 de abril entonces se va a estar realizando. Es un encuentro característico que hace Argentino todos los años y que lo va a realizar también este año entonces, domingo 7 de abril, equipos de las categorías 2016, 2017 y 2018 barra 19. Y el fin de semana siguiente tendrán su Encuentro de Fútbol Femenino para nenas de las categorías sub-10. Será el sábado 13 de abril a partir de las 10 de la mañana y también, por supuesto, en el complejo polideportivo del Club Atlético Argentino. También, por supuesto, en ocasión de este encuentro estaremos hablando con la gente argentina para que nos comenten un poquito más de detalles acerca de este encuentro. Entonces, el 13 de abril, sábado 13 de abril a las 10 de la mañana, este encuentro de fútbol femenino para nenas de las categorías sub-10, otro evento importante que va a estar realizando el fútbol femenino del Club Atlético Argentino. Vamos a repasar lo que nos dejó una nueva fecha de divisiones formativas de la Liga Esperencina de Fútbol. Arrancamos por lo que estuvimos cubriendo con imágenes y tiene que ver con argentino porque el día sábado estuvimos haciendo algunas imágenes de los chicos de argentino de las categorías juniors que se enfrentaron a las oficiales de Libertad con resultados que por ahí no fueron tan positivos pero hay que tener en cuenta que los chicos de las juniors son generalmente nenes de una categoría menos o más chicos que la mayoría de sus rivales y esto se notó, además, teniendo en cuenta que enfrentaron a Libertad que es uno de los mejores equipos de inferiores. En octava fue triunfo de argentino, de los chicos de las juniors, por 2 a 0 con goles de Juan Dalasta y de Ignacio Martínez pero después fueron todas victorias de Libertad. En séptima por 10 a 0, en sexta por 5 a 0 y en quinta por 2 a 0 los triunfos del Valesano. Para los chicos de las juniors, el próximo rival será Defensores del Oeste vamos a ver si estos partidos de inferiores de la fecha 3 se adelantan, si se juegan el viernes, si se juegan el jueves, si se juegan el sábado vamos a estar atentos a ver qué novedades hay en ese sentido pero Defensores del Oeste, en esperanza, será el próximo rival. Los chicos de las oficiales de argentino estuvieron jugando también ante Libertad pero ante Libertad categorías juniors y esto fue el día viernes pasado en San Jerónimo con victoria doble para los chicos de argentino Libertad tiene juniors únicamente en octava y en séptima no como argentino que también tiene quinta y sexta pero bueno, fue triunfo de argentino de las oficiales ante los chicos de las juniors de Libertad en octava por 2 a 0 con goles de Dylan Acosta y de Pedro Ramírez y en séptima por 6 a 0 con goles de Renzo Favre en 3 ocasiones Lorenzo Albornoz en 2 ocasiones y Francisco Botelli el gol restante Próximo rival para argentino para las categorías oficiales será argentino de López en condición de local ahí en el estadio 12 de enero Cambiamos de equipo vamos a hablar ahora de central y de unión progresista arrancamos por el Depor que está jugando en Frank ante argentino de Frank como visitante con, si bien, se mantuvo en Victor el Depor ganó en 2 de las categorías en las otras 2 empató en octava fue triunfo 1 a 0 del elenco albiverde con un gol de Renzo Cisnero también fue victoria en séptima por 3 a 0 Ramiro Kessler, Ian Cáceres y Thiago Cáceres los goleadores de la séptima mientras que en sexta y en quinta hubo empate en sexta fue 1 a 1 con un gol de Isadía Sech y en quinta fue 2 a 2 con goles de Mateo Alioni y de Thiago Cáceres Próximo rival del Depor será ante Atlético Pilar allí en el estadio 23 de diciembre mientras que central tuvo una jornada más que feliz porque ganó sus 4 enfrentamientos esto fue ante Atlético Frank en condición de visitante en el Germán Lausman allí central se impuso en octava en séptima, en sexta y en quinta en octava fue por 2 a 0 con goles de Valentino Izquierdos y de Santino Botelli en séptima fue por 2 a 0 con un doblete de Lucio Pérez Lindo en sexta fue por un tanto contra cero con un gol de Rafael Aguirre y en quinta fue goleada de central por 5 a 0 ante Atlético Frank con goles de Valentín Becker en dos ocasiones Tomás Bartolet en dos ocasiones y Augusto Torres Próximo rival en el Rogerio Fedele central estará enfrentando a Unión de Esperanza esto es todo lo que nos dejó la fecha 2 del torneo Diego Albrecht de divisiones formativas de la Liga Esperencina con varios enfrentamientos y varios resultados positivos por ahora los 3 equipos de San Carlos arrancaron dentro de todo bastante bien vamos a ver como se sigue desarrollando el torneo queda todavía mucho por delante recién arranca la competencia pero siempre es más que positivo que los equipos de San Carlos tengan un buen desempeño en inferiores porque es el semillero de lo que después podemos llegar a ver en las primeras divisiones gracias gracias Gracias.